El piloto de un avión a reacción debe ser bueno o si no muere. No importa de qué país sea, hay que tener muy buenas reacciones. Y los argentinos, si se piensa en lo que son, corredores de auto, jugadores de polo, tienen una gran capacidad para tripular aviones caza. Yo tenía un radar altímetro graduado a 30 pies, y en varias oportunidades escuché la alarma del radar altímetro, es decir, estaba bajando de la altura de seguridad. Todo eso a 450 nudos es un poco, digamos, una situación muy particular. Y en esas condiciones avistamos los palos de la fragata, y procedimos a desplegarnos para el ataque. Sabían perfectamente cómo hacerlo, sabían cómo atacar el barco. Se alinearon uno detrás del otro, y se acercaban por la copa. Recuerdo que el capitán ordenó velocidad máxima, y tratamos de maniobrar, para poder apuntar con la batería antiaérea. Pero cada vez que el capitán ordenaba una maniobra, había un avión en la popa. El buque estaba reaccionando bien. El buque había incrementado su velocidad al máximo. La estela me indicaba que estaba dando el máximo de su velocidad. La dirección de su prueba indicaba que iba buscando aguas abiertas en el medio del canal. Y cuando ya estuvo mi avión encima, y estaba en las condiciones de apretar el botón, o prácticamente al apretar el botón, inició una brusca caída hacia Vavor. Y en esas condiciones lancé mi bomba, y efectué el escape. Me dio la impresión que el comandante que estaba abajo conocía su oficio. Y, iniciado el escape, escucho la voz de mi numeral, que decía, Muy bien, señor. Eso me indicaba que de mis bombas algo habían dado bien. El piloto Mike Crabtree permaneció en silencio cuando volamos a través del humo. En la parte trasera no podíamos ver lo que estaba ocurriendo. Solo podíamos oler el humo. Luego, sobrevolamos por el lado de Vavor, y miramos hacia abajo. Es algo que nunca podré olvidar. Los hice desembarcar, y luego me quedé solo en el puente. Todos estaban abandonando el barco. Casi toda mi gente lo había hecho. El Yarmouth acercó su popa a nuestra proa, porque nos estábamos hundiendo. Finalmente di unos pasos, y yo también lo abandoné. Fue muy triste verlo hundirse mientras nos alejaban. Muchos de mis hombres lloraron. ¿Y usted? Sí, yo también. Cuando yo tiro mis bombas, no estoy deseando que mueran todos los tripulantes de la Ardent, sino estoy deseando neutralizar a ese buque y que no trabaje más. Y, preferiblemente, que se salven todos. Ese fue mi pensamiento durante la guerra, y es el pensamiento de cada uno de mis compañeros. Es lo que le diría a usted, entonces, ahora, si pudiera al Capitán West, ¿no? ¿Al Capitán West? Bueno. Lamento haberle causado daño al buque. Siento muchísimo los hombres que perdió, eso sí lo siento. Pero yo estaba cumpliendo mi tarea, así como él estaba cumpliendo. Gracias. Gracias. Gracias.